¿Qué onda amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos sintonicen. Nos encontramos en el balneario, miren, de Tlacotepec, si no me equivoco. Aquí tienen básicamente los horarios de 6 a.m. a 8 p.m. Y ahorita les voy a mostrar algunas tomas de lo que es el lugar. Así que pues acompáñenme, vamos a conocer un poco de lo que viene siendo el balneario del Ojo de Agua. Un dato interesante, por si gustan, vean, esta es la entrada. Aquí, este, pues nosotros ocupamos este estacionamiento. El cual es gratis en la renta de una mesa y unas sillas y una hamaca. La renta de mesa con 4 sillas vale 100 pesos y la hamaca pues vale también 100 pesos. Esto es todo el día y te incluye este bello estacionamiento, vean, para que dejen los carros en la sombra. Está bastante amplio para que puedan venir a gusto. Aquí ellos te rentan las sillas, las hamacas y pues es bastante agradable. Por si no traes en qué sentarte, en qué comer, pues aquí lo puedes conseguir. Y tienes estacionamiento totalmente gratis. De este lado tenemos un área donde pueden colgar la hamaca, donde pueden traer sus mesas, sillas. Para que la pasen bastante a gusto en la sombrita aquí con la familia, degustando algo rico, algo regional. Así que pues vamos a caminar un poquitillo para ir viendo qué tanto hay. E irles mostrando y explicando un poco a detalle. De este lado tenemos también, amigos, por si no traen ropa para bañarse, pues aquí pueden encontrar diferentes calzoneras, diferentes bermudas. Tenemos también ahí, para los que no saben nadar, unos flotis, unos salvavidas. Ahorita, si quieren, pues averiguamos un poquitillo cerca del precio. Pero quiero mostrarles esto, anda, vean. Está increíble, me recuerda a un lugar que yo visitaba cuando era niño, que se llama Azul. Ni una más pasó, amigo. Vean, amigos, está increíble el lugar. Les voy a dejar una toma. ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que anímense a conocer. Se los recomiendo. Así que vamos a seguir disfrutando. Y ahorita les dejo unas bellas tomas de lo que viene siendo el lugar. Chao. Realmente el lugar, amigos, pues tiene muchas zonas en donde puedes colgar tu hamaca, poner tu mesa, tus sillas. Y, pues como les comento, pasar un rato bastante agradable. Bueno, por ahí están la renta de salvavidas. Tenemos de todos los tamaños, todos los colores, dependiendo el gusto. De este lado tenemos las piñas coladas también. Está bastante, bastante completo, amigos. La verdad es que, pues, primera impresión. Me encantó el lugar. De este lado tenemos más ventas de lo que vienen siendo las bermudas para el agua. Un poquito de salvavidas también, por si no saben nadar o por si vienen con los niños. Pues también pueden rentar ahí los salvavidas. Vean qué bonitos. Jefe, ¿es renta de salvavidas o es venta? Los vendemos, jefe. ¿En cuánto? Para ir para un dato interesante, por si se anima a la gente a conocer. Todo económico, miren. Por ejemplo, tenemos estas ruedas que te salen en 90 pesos y tenemos, son para niños de 4 a 7 años. De 4 a 7 años, 90 pesos, amigos, bastante económico, están muy bonitas. De 9 a 12 años. De 9 a 12 años, las de 100 que vienen siendo las de la tercera fila, ¿no? De 70 centímetros. Correcto. Y las de figuritas que son para bebés con cintas, están en 150. O depende del modelo. Excelente, que ya vienen siendo las que están allá en el fondo, ¿no? Que ya tienen, sí, vamos a darle una panorama. Ya tienen, pues, que la tortuga, el pescadito, el pato, es para los bebés. 150, amigos, vean qué bonitos están. Ahí tenemos una gran variedad para elegir. De todos los tamaños, colores, para todos los gustos. Pues, vean qué bonitos. Estos de aquí, pues, ya ven, están en 150. Los más grandecitos están en, si no me equivoco, 120. Y por ahí ahorita preguntamos también acerca de las bermudas, si gustan. De este lado, vean, tenemos también diferentes tipos de bebidas. Pitufos, Pitufinas, Hulk, Pantera Rosa, Bob Esponja. Ah, se me antoja una Bob Esponja, no sé qué es, pero se ve interesante, banda. Igual ahorita preguntamos un poquitillo más a detalle acerca de qué son las bebidas, para que las vayan conociendo y, pues, sepan qué pedir en caso de que se den una vueltecilla, ¿no? Ahí se vende, ¿eh? Sí. Lo mejor de todo el baniario es aquí. Es, este, usted, ¿qué vende acá? Ahí está el que vende. Está en la infracción, la chilaquita. Ah, correcto, amigo. Bueno, no sé si nos puedas explicar más o menos. Veo que vende es Bob Esponja. ¿Qué es el Bob Esponja? Él te puede explicar todas las bebidas sobre las micheladas y todos los pitufos. No, que no, dice, se va. Ahí para que conozcan un poquito y sepan qué pedir en caso de que venga la gente. Que reglan acá la chilanguita. La chilanguita se llama. Todos los servicios de mesas, de sillas, de hamacas, micheladas, pitufos, toda la familia de los pitufos, aquí lo tenemos. Correcto, básicamente son preparados, ¿no? Preparado con vodka o con tequila. Excelente, ¿los precios más o menos, de cuánto a cuánto? Desde 100 pesos a 140 pesos. Ok, ¿y son vasos de litro? Todos de a litro. Excelente. Y tenemos con pulpa de sabores también. Ok, para que lea un toquecito ahí extra, ¿no? A la bebida. Así es. No, pues está excelente, amigos. ¿Cómo se llama? Centro de Hidratación La Chilanguita. Ahí está, vamos a, ahí está, mire, vamos a enfocarlo. Centro de Hidratación La Chilanguita, amigos, para que vengan a probar una refrescante bebida. Que estoy seguro que están buenísimas. Ahorita que termine de grabar voy a probar el Bob Esponja que me llamó la atención. O sea, muchas gracias. Vamos a seguir mostrándole. Permisito. Sí, sí, aquí los esperamos en el Centro de Hidratación La Chilanguita. Con mucho gusto. Las mejores bebidas de acá. Las mejores micheladas del Istmo están aquí en el Centro de Hidratación La Chilanguita. Ahí está, amigos, vean qué bonito detalle. Para que se animen a probar, digo que vienen de todo un poco. Tenemos pitufina de fresa, gul de cítricos, pitufo de mora, Bob Esponja de mango y el Joker de violeta. Ok, súper. También tenemos mojitos, piñas coladas. Pues ahí está. Ahorita yo creo que terminando el video venimos a probar una que sigla calorcito, se apetece. Aquí te esperamos. Dale, permisito. Dale. Vamos a seguir recorriendo, anda, como les comento. Igual, si no traen nada para comer, no se preocupen. Porque aquí pueden encontrar diferentes tipos de botanas, diferentes tipos de comidas. Y, pues, hay todo lo necesario para pasar un agradable y un excelente día con la familia. Tenemos ahí también un poquito de fruta, dulces, sabritas para botanear. Podemos encontrar un poquito de todo, amigos. Veo que hay elote, mango. Vean qué rico. Está para que gusten aquí a venir a comer una botanita bastante rico. Buenas tardes. ¿A cómo la bolsita de elote para ahí, para que estén dando un dato? A 30 la bolsita. ¿A 30? ¿Cualquiera o tienen diferentes precios? Tenemos elotes, esquites, a 30 la bolsita. Los tamales de elote a 60. Ok. Tenemos chileatole calientito a 40 el vasito. Con 12 elotes. Súper. Los tamalitos son estos, ¿verdad? Sí, son tamalitos. ¿Son dulces? Sí, son dulces. Ok. Sí, de hecho yo los tengo por ahí están. Tenemos horneados y tenemos que son de olla hervidos. Ok. Son dos tipos de maneras. ¿Cambia el sabor horneados y de olla? Sí, este como es hervido al vapor y este es como más tostadito, más. Ok. Sí, bueno, de hecho se alcanza a ver. Se alcanza a preciar un poquitillo, amigos. Pero la verdad es que los dos están buenísimos, ¿verdad? Sí, los dos. Yo he probado más estos que son de olla, que son un poquito más de donde yo soy, pero este, igual de repente sí, estos también me han invitado aquí y están muy, muy ricos. Se los recomiendo. Ah, sí. Ahí están los zelotitos. Hay dulces también, por si gustan. Pues sí. Y también para todos los amantes de la sopa maruchan, pues también podemos encontrar, por si pensaban que no, la señora Siria para que se animen a probar los tamalitos. Tienen tamalitos horneados. Hay tamalitos horneados de elote y hay tamalitos con mezcal. ¿Con mezcal? Con mezcal. Ah, caray, eso no lo sabía. ¿A poco sí saben a mezcal o...? Ajá, sí, estos son, estos se meten, se hacen en el comizcal y estos en la vaporera, en la olla. Oh, interesante. Pero muchos lo conocen como horneado y estos como hervido. Ok. Oh, está buenísimo. Estos a 50 se los voy a dejar. Perfecto, ahí está. No, no, no me los dejan a mí para que se animen a probarlos. No, para que vengan a probarlos. El precio normal, pues no van a venir a quererlo. A 70 la bolsita. A 70, ahí está, amigos. A 50 se los voy a dejar. Ok. Muchísimas gracias. Es chileatole caliente también. ¿Perdón? Chileatole caliente. ¿Chileatole? ¿No lo ha probado? ¿Qué es el chileatole? Este, es puro atolito de elote. ¿Qué se llama? ¿Y pica? Pues... ¿O solo es el nombre de chileatole? A usted le puedo poner un picaste y si no puede, nada más, así, nada más. Ok. Está acompañado de dos elote. Vean, estamos conociendo cosas nuevas. Yo eso no lo había conocido, pero estoy seguro que está riquísimo. Ahí está, amigos, para que se animan a probar los celotitos. También les digo que los cacahuates, estos son de mis favoritos, están riquísimos. Y, pues, tenemos también las sopas maruchan, los chetos, los chicharrones y las abritas para todos los amantes de las fritangas. Miren, ahí está, para que se animen a probar con la señora Siri, amigos, lo podemos encontrar. Les doy una 360 para que se ubiquen cuando vengan, vean. Estamos aquí cerca también de lo que vienen siendo las micheladas que nos comentaban hace un ratito. Y, pues, como ven, hay bastantes áreas con árboles donde pueden colgar sus hamacas. Eso está increíble, amigos, porque a pesar de que se siente un poquito el calor, esta zona se siente muy fresca. Y, la verdad, está bastante a gusto, amigos, para pasar el día con la familia, para venir a conocer, venir a bañarse. Y, pues, también, ¿por qué no? Venir a probar un poquito de la gastronomía, ¿no? Que vamos conociendo. Ya ven que, pues, son cosas que no las había escuchado, pero se ven bastante interesantes, banda. Por ahí creo que tenemos restaurantitos, por si se quieren venir a animar a comer, almorzar. Si se vinieron sin desayunar, si se vinieron muy temprano, pues aquí pueden encontrar diferentes cosas para degustar, para cocinar. No, para cocinar, no. Para almorzar, amigos. Espero que les haya gustado el video, amigos. Todos vengan a conocer el lugar. Está increíble. Se encuentran en Tlacotepec, Oaxaca. Y, la verdad, se los recomiendo para que vengan con la familia a pasar un rato, un día bastante agradable. Les recuerdo los horarios de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y, también, cuentan, si no me equivoco, con la opción de poder venir a acampar, poder venir a pasar un fin de semana, tal vez, con la familia. Y estoy seguro que se la van a pasar de lo mejor, amigos. Así que, anímense. No se olviden de suscribirse, darle like y ayudarnos a compartir el video si les gustó, para que sigamos conociendo más lugares donde puedan venir a turistear y pasar un rato agradable, ¿no? Con la familia, con los amigos, con la novia. En fin, con quien ustedes mejor se la pasen. Así que, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Que yo me voy a echar un chapuzón. ¡Chao! Cuídense mucho, amigos. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en una próxima aventura y en una transmisión más. Hasta la vista, baby. Coman frutas y verduras. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!